Se llama tu usuario para entrar al sistema o al servidor, ¿sí? De la base de datos. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cuál es el usuario y contraseña? En sí, cuando ustedes instalan SAM y WAM, tienen una contraseña vacía y vacía. Si es vacío, no ponen nada. Si es vacío, la contraseña también no ponga nada, el password. Pero en nuestro caso, bueno, el mío sí ya tiene, sí tiene un usuario y una contraseña. ¿Sí? También lo voy a dejar en el aula cómo establecer una contraseña para SAM y WAM, y WAM Server, para que pongan ustedes una contraseña. Para WordBitch también, seguro tienen una contraseña y un usuario. Bueno, lo ponen. Eso no es sencillo. Ese es re sencillo, así que no creo que sea tan difícil. El driver, bueno, en nuestro caso van a poner .com, mysql, jdbc, el driver de mysql. En sí, los drivers tienen un dialecto, ¿sí? Con el que trabaja la base de datos. El dialecto es mysql dialect. También hay otro dialecto es mysql 5.7 dialect. Pero bueno, vamos a trabajar con este. Funciona, no hay ningún problema. ¿Sí? Si pueden cambiar el dialecto, también se puede, no hay ningún problema. Mostrar SQL. O sea, ponemos en true para que se muestre las líneas en SQL, las consultas que se están haciendo a la base de datos. Y aquí, formato, le ponemos en true también. Y aquí, bueno, esto lo dijimos, los mapping en false. Así que nos genere mapping. ¿Sí? Eso es sencillo. Vieron que no es nada de copiar y pegar. Lo único que sí van a tener que modificar, capaz, esta línea. Y aquí, el usuario, la contraseña. Después, lo otro es tal cual. Y esto, es importante que las clases que estén trabajando la pongan aquí. Si tienen más clases, hacen lo mismo. Fíjense, revisen aquí. Hacen lo mismo para las demás. ¿Sí? Models y ponen otra clase, no sé, auto. ¿Sí? Pero de esta forma se registra. No hay nada, no es nada de otro mundo. Ahora, miren este. ¿Cómo se llama su unidad de persistencia? Así. ¿Sí? Sáquen una foto cómo se llama. Mi Persistencia Unit. ¿Y eso de dónde? ¿Por qué se pone eso? Bueno, hasta ahí vamos a guardar los cambios que tenemos hasta el momento del proyecto. Ahora, ese nombre, ¿dónde va? Lo que vamos a crear aquí en ibernate config, van a crear una clase sencilla. Si vamos a crear una clase. Y esta clase creo que yo la llamaba, también está en los videos, base. En sí puede tener el nombre que ustedes quieran, ¿no? Pero yo lo ponía así. Es como que esta clase va a tener las conexiones para la base de datos. O sea, ¿quién realmente va a consultar a la base de datos? Base ibernate jpa. Es una clase normal. Y aquí lo que sí van a tener que crear son dos atributos. Y esto es siempre así, ¿no? O sea, siempre van a tener que crear estos dos atributos. Private. Entity. Manager. Manager Factory. Es una interfaz. Se dan cuenta que hay una interfaz. Por eso dice i. Y está en violeta. Cuando ustedes lo creen, fíjense, ahí se ve bien. Sí. Ahí está. Viene de Persistent también. Y aquí a este lo voy a llamar Factory. Factory. Bien. Luego Private. Y aquí a este le vamos a llamar Entity. Vamos a llamar la clase Entity. Manager. Y es una interfaz también. Entity. Y este lo vamos a llamar también Entity. Entity. Ahí está. Tenemos un Factory y tenemos un Entity. Manager. Tenemos los dos. Este Entity. Manager. Es quien hace realmente las consultas. Accede a los datos de la base de datos. O sea, con este objeto, con este atributo, lo que va a hacer es acceder, o nos permite a nosotros mediante Java, acceder a los datos. Sí, el que da lo acceso a los datos. ¿Estamos de acuerdo? El Entity. Manager. Pero esto, el Entity. Manager, se crea a partir de quién? A partir del Factory. Vos tenés el Factory, entonces podrías crear el Entity. Manager. Ahora lo vamos a ver. Y este Entity. Manager es quien accede a los datos realmente. Sí, a nivel de código. Bueno, aquí vamos a definir un constructor. Vamos a poner Public. Y esto que devuelva un Entity. Va, sería un constructor. Vamos a hacerlo así, como lo hacíamos antes. Generar un constructor. Y lo vamos a hacer en este caso, un constructor prácticamente vacío. Y aquí, lo que vamos a hacer es darle un valor a Factory. Factory. Factory, vení. Te vamos a dar un valor. Factory, le vamos a asignar que. De una clase que se llama Persisten. Persistence. Que viene de Java Persistence. Sí. Van a poner punto. Y acá van a elegir Create. Crear Entity Manager. Crear Entity Manager Factory. Perfecto. Sí. Crear Entity Manager Factory. Y aquí, fíjense, Persistencia Unit, el Name, el nombre. Aquí es importante. Vamos a poner un nombre a la unidad de Persistencia. Y este nombre va a ser, ¿quién? Este mismo nombre que ustedes pusieron aquí. ¿Lo ven? Ese mismo nombre lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar aquí. Y ya está. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces este Factory se va a crear y el nombre de la unidad se va a llamar así. Sí, esto no es necesario que lo estudien, pero en sí tienen que hacerlo bien. Persistencia, crear, Entity Factory. Y luego lo siguiente, que es la última línea. Entity al Entity que tenemos aquí. Le vamos a asignar a partir del Factory. Punto. Crear Entity Manager. ¿Sí? Crear Entity Manager. Ahí está. ¿Bien? O sea, acuérdate, el Entity Manager se crea a partir del Factory. Por eso acá dice, a través del Factory vamos a crear un Entity Manager. Listo. Eso es lo único que tienen que hacer ahí. No es tanto. Lo que sí es importante es que esta unidad, este nombre, en el archivo de Persistencia, sea el mismo nombre. Si no, no le va a dar. Le va a dar un error y ustedes se van vuelve locos. ¿Dónde está? Bueno, es que también puede pasar eso. Vamos a armar los Entity Gator. Seleccionamos todo. Listo. Y esto es re sencillo. Esa parte ya está. Es re sencillo. ¿Sí? Este es cómo configurar eso. ¿Sí? Este es que realmente nos da acceso a los datos. ¿Bien? Hasta ahí creo que vamos bien. ¿Sí? Nos faltan solamente dos cositas. Bien. Ahora miren. Bien. Ahora fíjense en esta parte del DAO. En la parte del DAO vamos a crear, vamos a acceder a los datos. Vamos a intentar traer los datos de la base de datos. Por lo tanto, van a crear primero una interfaz. Acuérdense que hay un práctico de interfaz y la interfaz es algo así. Tiene una pelotita con una I. ¿Sí? Es una interfaz. En sí no es una clase, pero es una interfaz. En esa interfaz vamos a definir método. Y esta interfaz se va a llamar, por ejemplo, tenemos especialidad y médico. Vamos a crear una interfaz para especialidad. Especialidad. Le vamos a poner el mismo nombre. Pero al final le vamos a agregar la palabrita DAO. ¿Por qué? Porque esta interfaz van a permitir el acceso a datos. Object Access Data, creo que es. ¿Sí? Prácticamente DAO. ¿Sí? El acceso a datos. Bien. Entonces, acordate que esta pelotita van a tener métodos. Vamos a crear métodos ahí. Pero en sí no son métodos difíciles. Son repetidos generalmente los métodos. Especialidad DAO. Perfecto. Aquí es una interfaz. ¿Sí? Una interfaz. Y aquí adentro voy a definir un método. Por ejemplo, para traer todos los... Todas las especialidades. ¿Lo puedo definir? Sí. Voy a poner un list. Que me devuelva un list. Una lista. Una lista de qué? De objetos de tipo especialidad. Objetos de este tipo. ¿Sí? Que va a devolver una lista. Y este se va a llamar getHall. ¿Sí? Que no recibe parámetros. Punto y coma. Listo. Bueno, esta especialidad hay que importarla. También. Listo. Bueno, este método getHall. Devuelve esto. Bien. No está... Esto es lo único que hace la interfaz. Creamos método. Definimos método. O sea, las cabeceras. Nada más. No hicimos otra cosa. ¿Sí? Bien. Ahora. Miren aquí. Entonces, he creado un método nada más. Acuérdense que hay un práctico de interfaz donde crea método. Las cabeceras del método. Estamos diciendo que este método getHall va a devolver una lista de especialidades. Y es así porque ustedes cuando van a la base de datos. Si yo quiero consultar todas las especialidades, me va a traer una lista, un montón de especialidades. Por tanto, yo digo, ah, bueno, a nivel de objeto va a ser una lista. ¿De qué? De especialidades. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser una lista, un montón de especialidades va a traer. Lo mismo vamos a hacer para el médico. Vamos a hacer... Miren para el médico, sería lo mismo. Vamos a poner médico, médico dao. Finish. Y aquí. Vamos a definir un método. Fíjate que esto es también una interfaz. Vamos a definir un public. En sí, esto también una lista. Va a devolver una lista. Vamos a hacer solamente ese método, ¿sí? No vamos a hacer más. Médicos. Que devuelva médicos. Médico. Médico. Acá se llama médico la clase. Es esta. Y acá vamos a llamar lo mismo. El método getHall. Listo. El método getHall. Bien. Ya tenemos una para especialidad y otra para médico. Bien. Nosotros vamos a hacer... Vamos a enfocarnos en el médico. Entonces, ya está bien. Tengo una interfaz. Las interfaces se implementan. Este método, fíjate. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace? Está bien. Hace... Trae los datos de médico. Pero, ¿dónde está el código? Yo no veo el código del método. O sea, yo no veo... O sea, el cuerpo. O sea, ¿dónde está? Abro llave y cierro llave. Si ustedes no lo ven, prácticamente el método no está, no tiene contenido, no tiene cuerpo adentro. O sea, no hay nada de código adentro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿dónde está la funcionalidad? No está. No la hicimos todavía. Por tanto, las interfaces se implementan. ¿Cómo implementamos las interfaces? Prácticamente, para implementar una interfaz que vos tenés, lo que tendrías que hacer es crear una clase que implemente esa interfaz. Significa que acá está el método headHall. Está perfecto. Aquí lo ven, el headHall. En la clase, ustedes van a poner el método headHall, pero abro llave, vamos a ponerse otro color, abro llave y cierro la llave. Y aquí van a poner todo el código para obtener esa lista. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Miren, y es sencillo. Vamos a crear aquí en el mismo carpeta. Vamos a decir que se llama especialidad. Vamos al médico, ¿no? Médico. Médico. Dao. Im. ¿Sí? Le vamos a llamar médico Dao. Im. Miren aquí. Presten atención. Esta es la parte más crucial. Esto define si podemos acceder a los datos o no. O podemos traer los datos a la base de datos. Médico Dao. Im. Es una clase. ¿Listo? Como vos ya sabes trabajar con clase, creaste varias clases, ya te das cuenta. Bueno, es una clase. Lo que vamos a usar aquí, miren, es primero vamos a usar la herencia. A esta clase que implementa de una interfaz, vamos primero a usar la herencia. Vamos a usar un stents. Bien. Vieron la parte de herencia. Entonces, vieron que ya saben que es el stent para herencia. Pero, ¿de qué clase voy a heredar? Voy a heredar de la clase BaseIbernate, donde estaba el EntityManager. De esa clase voy a heredar. ¿Por qué? Porque él tiene acceso a los datos. Él puede acceder al EntityManager. Entonces, lo necesito. Entonces, aquí vamos a poner BaseIbernate JP. Es el nombre de la clase. Esa que apunté recién. ¿Estamos de acuerdo? Un stent. Entonces, va a heredar el EntityManager. Entonces, imagínate que aquí ya lo puedes usar al EntityManager. Ahora, vamos a hacer ahora un Implements.